Cayó alias La Ñoño, una de las guerrilleras con más años en las FARC. En el operativo también fueron capturadas otra buquer y una menor. Pasando a la información judicial, en una acción conjunta entre la policía y el ejército fue capturada alias La Ñoño, una guerrillera con más de 30 años en las FARC, quien era la enfermera de alias Pastor Alape, uno de los miembros del secretariado. En la acción fue capturada otra presunta subversiva y se entregó una menor. De las dos mujeres capturadas se destaca Elia La Ñoño, de 43 años, y quien durante 30 de ellos ha pertenecido a las FARC. La presunta guerrillera era la enfermera alias Pastor Alape. Más de 28 años militando en las filas de esta organización, participó en el asesinato de policías, de soldados, atentados contra la infraestructura, contra la población civil, de manera que en el día de hoy le estamos dando la alegre noticia a los colombianos de que esta terrorista no seguirá haciéndole daño a la sociedad y que quedará a recaudo de las autoridades competentes. La mujer, además, era la encargada de practicar los abortos a las guerrilleras de los frentes en el sur de Bolívar. Esta mujer dictaba cursos de enfermería, practicaba abortos en las guerrilleras que estaban en estado de gestación, abortos forzosos, igualmente dictaba cursos de enfermería, participaba en el reclutamiento forzoso de menores. La captura de las mujeres y la entrega a una menor se logró en el municipio de San Pablo, en una acción conjunta entre ejército y policía. En poder de las mujeres hallaron tres fusiles, municiones, prendas militares y brazaletes alusivos a las FARC, así como computadores y material de inteligencia. Alia La Ñoño era una de las guerrilleras de mayor importancia para las FARC en el sur de Bolívar.